Pocos minutos antes del descarrelamiento se activó la aplicación de freno inducido. Es cuando el ingeniero aplica los frenos de emergencia a todo lo que dan. La velocidad máxima autorizada mediante esa curva era de 50 millas por hora. Cuando la aplicación de freno inducido se activó por el ingeniero, el tren viajaba aproximadamente a 106 millas por hora. Bueno, este es el tren que se descarriló. Usted sabe que iba desde Washington a Nueva York. Viajaban 243 personas. Óigame, que un tren se desvíe o se descarrile entre Washington y Nueva York, ¿cuántos de nosotros no nos hemos subido a ese tren? Además es un tren que tiene un tráfico inmenso. ¿Cómo es posible que el maquinista o el ingeniero no sabía que en esa curva de 50 iba a ir a 100? Le damos la bienvenida a José Antonio Pérez, ingeniero civil y mecánico. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también al profesor Andrés Tremante, directamente desde Detroit, Michigan, que lo vamos a tener a lo largo del segmento. Pero entonces cuénteme, sencillito, ¿cómo es posible que ese error se cometa? Le costó la vida 8 y hay 200 en el hospital. Bueno, en la industria siempre está el factor humano, aquí hubo un error humano que pudo ser evitado si la tecnología que tenemos hoy en día disponible hubiera estado. Ok, ¿y cuál es esa tecnología? Es un sistema de control positivo de los sistemas de trenes que se estableció que fuera implementada en todos los sistemas, tanto de pasajeros como de cargas, en los Estados Unidos, en una ley que firmó el Congreso en el 2008, después de un accidente, precisamente. Que lo que tiene que tener un detector de velocidad, tanto en los ferrocarriles como dentro del tren. Efectivamente. Este solamente lo tenía el tren, pero no los ferrocarriles. No, los ferrocarriles están en este pedazo de vida. Entonces ocurrió este lamentable incidente en el cual el ingeniero, que es un factor humano, no hizo lo que tenía que hacer y el sistema que hubiera evitado que, aunque el ingeniero se equivocara, no ocurriera, no estaba puesto en funcionamiento. Entonces, la tecnología no estaba puesta en vigor y el señor Brandon Bustian, que es el ingeniero o el maquinista, tampoco se dio cuenta o se percató que tenía que ir a 50 millas por hora. Dígame entonces, profesor Tremante, ya está con nosotros, ¿correcto? ¿Está Tremante con nosotros? No está Tremante. Bueno, entonces dígame. Muy bien. Vamos a suponer que la tecnología no está ahí. Pero no se supone que el maquinista sepa la ruta que está lidereando y dónde tiene que aguantar y dónde tiene que acelerar. Bueno, ahí precisamente viene la responsabilidad o el error humano. La investigación tiene que continuar a ver qué otras circunstancias hubieron en ese momento. Puede haber ocurrido que el señor estuviera incapacitado en ese momento. Es algo que la investigación dará. ¿Cómo que es incapacitado? Sí, sí, Marilina. Dígame, ¿qué significa incapacitado? Que estaba borracho, que estaba hablando por tel celular, que estaba mandando un texto, que estaba mandando un e-mail. Efectivamente, esas son circunstancias que no lo capacitan para el trabajo que debe estar efectuando en ese momento. Entonces, no es solamente eso. Esto pone de relieve el problema que nosotros tenemos en las vías fluviales que hay en este país. No es así. Los problemas con los puentes, los problemas con las carreteras, los problemas con los trenes. Usted me estaba diciendo que no solamente son los trenes, sino también los puentes de este país. Bueno, y también que se nos pido hablar de los aeropuertos. Ah, se nos pido hablar de los aeropuertos. El aeropuerto también, estamos hablando de todo el sistema de transporte. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vías fluviales. Dígame, ¿cuál es el gran problema de los aeropuertos? Bueno, muchos de ellos no tienen la infraestructura adecuada para manejar la cantidad de pasajeros que entran día a día. Ha habido problemas, y usted lo sabe que hubo de los descansos, el horario que tenían los controladores, no era el adecuado. Ah, los controladores y la falta de sueño. Y la falta de sueño. Entonces, ahí es donde usted me está diciendo, no es la infraestructura, sino... También el factor humano, por eso la tecnología ayuda a que el factor humano, el efecto humano sea... Se minimice, claro. En este caso hubiera sido muy importante, porque no hubiera ocurrido. Ahí está, entonces vamos nuevamente con el profesor Andrés Tremante. Vuelvo con usted, me escucha ahora. Le escucho, María Elvira. Andrés Tremante, entonces la gran pregunta, yo en realidad sé poco de esta parte de ingeniería, yo sigo considerando que el gran responsable es el maquinista. La curva era de 50 millas y él iba a 107. No está la tecnología instalada porque no ha habido el presupuesto federal para instalar la tecnología, que hubiera detenido la máquina, quisiera o no el maquinista. ¿Dónde está la... Exactamente. Dígame, entonces, hábleme del humano, porque hace 50 años no había tecnología y el maquinista sabía cuándo arrancar y cuándo detenerse. María Elvira, los errores humanos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, por lo tanto es un problema, más que un problema de un error humano, un error del sistema. Los sistemas están diseñados para adelantarse y prevenir los errores humanos que puedan estar ocurriendo. Y efectivamente este sistema está diseñado como un factor de seguridad de mínimo 3. ¿Qué significa eso? Que ese tren puede viajar hasta tres veces su velocidad máxima, que es hasta 150 millas por hora. Y aquí hay un paralelismo igual al accidente que hubo en España, exactamente igual, una velocidad excedida, una curva predominante, y que obviamente, más allá de un error humano, que puede ser un descuido de la persona, por lo cual habrá que determinar con la investigación, yo te pudiera asegurar, o mi olfato me dice, que esto va a ir por un problema de sistemas donde muy posiblemente ese tren iba dilatado, iba retrasado, y esto no es la primera vez que ocurría, esto seguramente ocurre casi todos los días, y el tren lo aceleran para que efectivamente pueda llegar a un sitio por precisión y confían en los sistemas. Entonces hay una falla de mantenimiento, hay una falla, hay una falla que obviamente se suman los errores, se suman las fallas y obviamente es la gota que derrama el vaso, y ahí ocurrió el accidente. Y por eso hay ocho muertos, entre Nueva York y D.C. o Washington. Es una zona altamente transitada, una zona donde efectivamente, seguramente, iba el tren retrasado, y al ir retrasado, pues sí, yo no descarto que pudo haber sido también un error de distracción humana, pero también hay un ingeniero y hay un sistema que tiene que prevenir que el capitán o el piloto, cualquiera que sea el medio de transporte, puede tener un inconveniente que lo obliga a tomar una decisión que no está permitida, es decir, él nunca vio haber pasado de 50 millones por hora de los reiteros. Claro, señor Pérez. Estos sistemas tienen un sistema de confiabilidad. Usted me decía también, no solamente, vamos entonces ahora a los puentes, dígame los puentes, si yo viajo por los Estados Unidos donde pasamos por puentes o puentes nos pasan por arriba mi carro, ¿dónde está el peligro? En estos momentos hay muchos puentes en los Estados Unidos que tienen problemas estructurales, es decir, hay un programa que existe, que es estatal y federal, para la evaluación de la condición de los puentes. Esas evaluaciones se hacen algunas veces, una vez al año, otras veces, dos veces al año, y muestran que gran cantidad de los puentes de los Estados Unidos están en condiciones estructuralmente deficientes. ¿Qué puede ocurrir? Que uno de estos puentes, como ha pasado más de una vez, colapse, pudiendo ocurrir pérdidas humanas y pérdidas materiales. ¿Pero cuándo sé yo entonces si yo debo pasar el puente que tengo delante o no? ¿Cómo sabe la población común y corriente? Bueno, este sistema de evaluación de la seguridad de los puentes lleva como consecuencia que a veces hay que cerrar el puente. Pero bueno, vamos a suponer que el puente no está cerrado. ¿Cómo sé yo si me debo tomar el riesgo de pasar por el puente o no? Bueno, realmente no hay ningún mecanismo de alerta que esté disponible para la gran población que transita por esos lugares. Entonces estamos en riesgo, lo que usted me está diciendo. Sí, evidentemente estamos en riesgo. Usted estaba escuchando esto, señor Tremante, entonces significa que las cientos de millones de millas de carretera a lo largo y ancho de este país, muchas de ellas no necesariamente están en condiciones apropiadas. Obviamente estamos frente, como decía anteriormente, en fallas estructurales, pero no podemos dejar de transportarnos, no podemos dejar de vivir, no podemos dejar de salir y exponernos. Lo que hay es que simplemente aprender de unas lecciones que son fatales, unas lecciones muy penosas, tanto en los accidentes que pueden haber en medio de transporte, como en un tren o en un avión, y poder sacar de ahí la mejor lección posible para minimizar y que estos sistemas puedan aumentar su confiabilidad de cara al servicio humano que ellos prestan. Y ahí es donde yo creo que tenemos que centrar nuestra atención. Bueno, la atención del gobierno federal, que es el encargado de reparar los puentes y las carreteras. Hay 60 mil puentes, según el gobierno federal, que podrían estar en ese estado que usted me está diciendo, Ingeniero Pérez. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Y usted, por ejemplo, cuando se encuentra, usted va con su familia, usted se encuentra un puente, ¿Usted qué hace? Bueno, como yo no tengo ningún sistema que me alerte y que me diga en qué condición este puente, yo, como dicen los americanos, by default, yo digo, este puente está en buen estado, está transitado, está transitable, porque si no las autoridades pertinentes lo hubieran cerrado, hubieran limitado el peso que puede ir sobre ese puente. A veces usted se encuentra que hay puentes que tienen puestos límites de peso, como los puentes actualmente que cruzan sobre el viaducto de Venetian, de la silla de Venetian, que tienen un límite de peso, y el que viole ese límite de peso está sujeto a una multa bien grande. Bien considerable, ¿y usted cree que los camioneros respetan ese letrero? Bueno, los camioneros tienden a no respetar, pero cuando las autoridades llegan y le encuentran a alguien violando y ponen una multa, esa multa también va contra el riesgo de esa persona que vive de manejar. Muy bien, así me gusta, porque claro, cuando lo está violando, lo que está entonces es debilitando aún más el puente por donde usted y yo vamos a pasar después. Muchas gracias. Gracias, señor Tremante, por estar con nosotros y que Dios nos bendiga, no solamente a los ocho muertos, los doscientos heridos, sino a todos nosotros que estamos transitando por las calles de este país. Gracias nuevamente por la alerta. Ya regreso. Si deseas ver de nuevo este programa, entra a www.miratv.tv y haz clic en A la Carta. Mira TV A la Carta, ahora en Internet. A la Carta, ahora en Internet. Delgku! ¿Qué es un plan? Gracias.